No te pierdas hoy, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Sema notó el otro día que tenemos cintas telefónicas de montas. Él hablaba sobre incriminar a alguien. ¿Podría tratarse de ti? Sema, debes prometerme que no irás detrás de él, ¿me entiendes? Vine a vivir conmigo. Mi nombre es Sema. Ya nos conocíamos antes. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!